Un hecho delictivo se presentó ese miércoles en el municipio de Charalá. Según el comandante del distrito policial, ocurrió hace las 3 de la tarde en una vivienda ubicada en la plazoleta principal de Charalá. Tres personas llegaron a la vivienda del señor Norberto Perea, quien había salido a la ciudad de Bucaramanga con su esposa. En la casa se encontraban una de las hermanas de Norberto, la empleada y la hija de la empleada de 10 años. Los delincuentes tocaron diciendo que traían una encomienda para Norberto. Al abrir ingresaron a la fuerza e intimidaron a las personas con arma de fuego procediendo a amarrarlas. Aquí encontraban en la casa una hija del señor, la empleada del servicio y una niña de 10 años, que es la hija de la empleada del servicio. Llegaron dos sujetos, así que se pasaron que ellos la hija llevaron en comienda y les abren la puerta, ellos ingresan a la fuerza, las amarran y empiezan a verificar si hay por sitio en la casa, encuentran un lugar donde se cuidaban aproximadamente 50 millones de pesos. Los delincuentes te dan información relacionadas con dinero que estaba guardado en la vivienda producto de una herencia, ya que en días pasados había fallecido el papá de Norberto, quien era prestamista. Con esta información los delincuentes cometieron el hurto, que según la policía fue de 50 millones de pesos, aunque el afectado señala que en total fueron 100 millones. La Sijín de Charalá realizó la investigación de la escena para dar con el paradero de los responsables. Entre otros hechos judiciales y accidentes reportados, el alcalde de hoy, Bayoni Peñalosa, salió bien librado de un accidente de tránsito ocurrido en la vía de San Gil, Bucaramanga, sector Panachi. El alcalde condució una camioneta Toyota Último Modelo de Placas IRM 951. Presuntamente, otra camioneta la invadió el carril, destruyendo parte de la Toyota nueva, evaluada en 180 millones. El mismo día del accidente, el alcalde había comprado la camioneta, sacándola del concesionario hacia las 1 de la tarde y el accidente ocurrió hacia las 4 de la tarde. Tanto el alcalde de Oiva como el conductor de la otra camioneta fueron remitidos al hospital de Aratoca para practicar la respectiva prueba de alcoholemia. El accidente fue atendido por la policía de carreteras y solo dejó daños materiales.